Buenardas, uy, que normal, cuestion, cuestionarre Eh, hoy voy a la cancha, son las, ya le digo la verdad, ay No se si ya llegan a ver, las 8 y 31 Ni un juego dentro de, más de una hora, así que tengo tiempo todavía para ir a la cancha, creo Eh, siempre pues llevo tarde Mientras tanto voy a seguir viendo, pues estoy viendo los capítulos de Heidi Me encanta, ahora lo voy a mostrar Mirando ahí, voy por el capítulo 15 Así que bueno, me voy a quedar viendo esto un ratito más Hasta que se llegan las 8 o las 9, capaz que las 9 y salga Total, creo que llevo Y si no llevo, bueno, llevaré tarde como siempre Eso, lo tengo que cambiar todavía, así que en un rato me cambio Así que ya estoy lista y sigo viendo esta serie O sea, aposta que es una serie de chicos, pero está buenísima Está buena, me gusta Eso, mirarla Está en YouTube, entera La primera temporada sería La segunda no O no sé Igual me voy a bañar Y voy a salir Porque postado y hizo mucho calor Y Arré, me voy a bañar Y salgo y Me voy Ya tengo la ropa acá Eso Estoy en el barrio Vamos a ver si llego Yo, aquí está esta cuadra porque en el colí no pasa más Así que bueno Ya tengo la entrada acá Lleguen un poco temprano hoy, o sea, no un poco, pero un poco Así que bueno Así que bueno, ahora estoy oyendo Que será en realidad el juego de mujeres Pero yo no voy ahí No hubo una cosa La vez que fui y perdí un llano, así que no voy más La vez que fui y perdí un llano, así que no voy más No sé ahora dónde mierda voy a subir Porque Voy a tratar de subir allá a ver qué onda Se están peleando Bueno, se están peleando No sé qué onda Ya, todavía Ya miro tu ángulo para el arranque No sé qué onda No se están peleando No sé qué onda Si Esta canción Ya me cuesta No sé qué onda No se trata Si No se trata Ya, me cuesta Ya, me cuesta Si puedo lo voy a coger Que vinimos, cabrón, que vinimos a la casa ¿Qué se le dio? Está muy bien ¿Qué se le dio? ¿Qué se le dio? ¡Aleluión! 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 La lluvia, la lluvia, la lluvia La lluvia, la lluvia, la lluvia La lluvia, la lluvia, la lluvia